Ha sido un año difícil, por supuesto que como todo año de transición política, fundamentalmente a nivel nacional, generó al principio 4, 5, 6 meses de dudas, de incertidumbre y también de cambios en la política económica. Estos cambios en la política económica de alguna manera beneficiaron a sectores de la vida rionegrina, pero el correr del año con la demora en el sentido de la recuperación económica, del empleo, del consumo, hemos visto afectados los recursos de la provincia de una manera importante y esto nos llevó a tener una especie de ahogo económico-financiero en el segundo semestre que se ha notado esencialmente en la demora de los cronogramas salariales o en el pago de algunos de los prestadores, pero creemos que en términos generales es un año en el cual la provincia ha crecido, no hemos parado la obra pública, hemos seguido garantizando la salud, seguido profundizando las políticas educativas, acompañando la ganadería, el turismo, la fruticultura, manteniendo la producción de gas y de petróleo, recuperando la pesca esencialmente en el langostino, es decir, podríamos decir que el balance del año para la provincia de Río Negro es un balance positivo, es un balance de crecimiento, un balance donde la integración provincial se consolidó aún más todavía. Es un año también que ha pasado por lo económico, ¿cree usted? Más que por otro tema en lo que respecta a la Argentina y que tiene rebote en las provincias, ¿o no? Sí, 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 lo económico ha marcado el año, ¿no? Lo económico ha marcado el año y, bueno, cuando lo económico marca el año lo marca para todos, lo marca para la familia, lo marca para el trabajador y lo marca también para el Estado, ¿no? Lo que se trata es que estas situaciones económicas que se han dado y que han impactado puedan ser llevadas adelante por el conjunto de la sociedad de una manera no traumática. Entonces me parece que lo que sí está claro en este año es que las dificultades que tuvimos desde el punto de vista gremial en algunos casos o situaciones de desempleo en otros casos lo hemos canalizado a través del diálogo, de un vínculo donde el Estado no deja que las variables se escapen sino que armoniza los sectores de toda la sociedad y creemos que en términos generales es un año con un saldo más favorable que desfavorable. Para ir por parte, para que la gente tenga también conocimiento desde su punto de vista, ¿cómo ha sido, por ejemplo, en materia de obra pública en la provincia de Río Negro? Bueno, en principio que hemos mantenido el nivel de la obra pública. Hoy estamos llevando adelante la construcción del hospital de San Carlos de Badiloche, estamos construyendo el hospital de Allen, terminamos la construcción del hospital de Ingeniero Huergo, ampliando el área de neonatología del hospital López Lima en Roca, por decir algunos de los que es hospitales. En lo que es escuelas hemos llevado adelante edificios importantes como pueden ser jardines de infantes o la escuela 293 de Chipoleti o las escuelas de Conesa, en todas las ciudades hemos llevado adelante obra pública, el Jardín 98 de Chueles, por decir algo. Hoy se están licitando las ampliaciones del set de Jacobacci, otro set de Cipoleti, estamos construyendo en Roca el Quinta 25, haciendo dos escuelas prácticamente nuevas en Catriero, dos escuelas prácticamente nuevas en Villa Regina, es decir, no hay una zona de la provincia en la cual la inversión en edificios educativos se ha separado, 980 millones en educación, entre obras licitadas, obras terminadas y obras para punto de firmar el contrato. Y después, bueno, mantener todo lo que es el plan de obras con los municipios, en lo que es agua, en lo que es cloacas, en lo que es infraestructura, y una política de viviendas que es una de las más importantes de los últimos tiempos, no solo las 2.100 viviendas que se van a empezar a construir ahora, a partir, mejor dicho, se van a terminar de construir a partir del acuerdo con el Gobierno Nacional, sino otras 600 viviendas que empezamos a principio de año, 200 viviendas que vamos a empezar ahora en mes de enero, es decir, pues podríamos aventurar que para el mes de abril de este año vamos a tener cerca de 3.000 viviendas en construcción, en forma simultánea en todo el territorio provincial. Así que ha sido un año de obra permanente y sostenido, quizás, como digo yo siempre, las obras al estar en cada uno de los rinconcitos de la provincia, en cada una de las localidades, no son esas obras faraónicas que, podríamos decir, que todo el mundo las ve, son las obras que las ven en los barrios y en las ciudades y en los parajes donde es necesario una obra construirla. Si hablamos ahora de salud en la provincia de Rionero, ¿cómo ha sido este 2016 en materia de salud? Caracterizado fundamentalmente por la inversión en tecnología, ¿no? El nuevo tomógrafo computado de San Carlos Bariloche, el tomógrafo de General Roca, el tomógrafo ya comprado para Viedma, los equipos de digitalización de imágenes de rayos X, prácticamente en todos los hospitales grandes, mamógrafos y ecógrafos, es decir, más de 19 ambulancias compradas por la provincia, y ocho de naciones, es decir, en el año son 27 ambulancias nuevas, más 37 millones de pesos en equipamiento, es uno de los años más importantes del punto de vista de la inversión pública en salud relacionada a la tecnología puntualmente. ¿Está conforme con lo que ha pasado en salud en la provincia? Mire, Omar, uno nunca está conforme. Si yo le dijera que estoy conforme con lo que hacemos todos los días, no estamos conformes porque si uno dice que está conforme, significa que ya no hay más nada por hacer. Yo como creo que todos los días hay cosas nuevas por hacer y todos los días hay cosas pendientes que no hicimos, o deudas con el pueblo rionegrino, todavía hay que hacer más cosas. Así que, por supuesto que es un buen año desde el punto de vista de la inversión en salud, es un buen año desde el punto de vista de la inversión en educación, en la policía con la compra ahora de más de 25 autos nuevos, el sistema analizador de huellas dactilares que nos permite saber en menos de 10 minutos quién es el sujeto con el cual estamos identificando, los dos equipos que permiten analizar balas y rastros también, que es importante. Es decir, en términos generales no ha habido un área del Estado que no ha tenido el acompañamiento de toda la provincia. Hablemos ahora de educación. ¿Cómo ha sido este año que se va, el 2016, en materia educativa, por favor? Y lo más delicado fue el conflicto. El conflicto con los docentes a partir de julio, que nos llevó tres meses de medidas de fuerza, no solo que afecta la relación con los docentes, sino también son horas de clase, horas de estudio, horas de aprendizaje que pierden nuestros alumnos. Entonces es un tema realmente difícil, pero lamentablemente no había posibilidades de incrementar más los salarios, no había posibilidad de destinar más dinero a salarios que el que habíamos destinado, y lamentablemente terminamos en esta crisis, que esperemos tener la inteligencia, la sabiduría y la sensatez entre todos, entre el sindicato y el gobierno provincial, para poder empezar las clases del año que viene. ¿Se puede decir que terminó un año en materia educativa con las expectativas que ustedes se habían buscado? Sí, sí, más allá de la huelga, fue un año bien en inversión educativa por arriba de lo que marca la Constitución, y con todas las, digamos, compenetrándose toda la población de lo que significa hoy la educación pública ronelina. ¿La reforma educativa qué va a pasar? La reforma educativa va a seguir adelante. Vamos a discutir todo lo que sea necesario con el gremio, las formas de implementar. Lo que no está en discusión, porque primero que es una decisión indelegable del Estado, del gobierno, y que aparte es una necesidad imperiosa, que tenemos que tener una nueva escuela ronelina. Esa nueva escuela ronelina es la nueva escuela secundaria, que así como está hoy, no le sirve a los pibes, no le sirve a la sociedad. Entonces, va a haber nueva escuela ronelina, lo que vamos a ir viendo con el sindicato es la manera de implementarla. Hablamos de obras públicas, hablamos de educación, hablamos de salud y de servicios públicos. ¿Cómo está la provincia? Bueno, con algunos temas por resolver. El caso de Dersa, la prestación del servicio eléctrico, hubo una audiencia pública, ahora hace 20 días atrás, donde la empresa ha presentado su plan para los próximos 5 años. Así que el EPE analizará y revisará lo que ha planteado la empresa. Nosotros no estamos conformes con el desempeño de la empresa, por lo tanto, aspiramos a que tiene que invertir más, y que tiene que ser mejor prestatario de servicios públicos. Y en el caso de Aguas Río Negrina, que es el otro servicio, a excepción de localidades como Cinco Saltos, como Fernández Oro y Allen, que hemos tenido problemas muy puntuales, en el resto de Río Negro, hemos garantizado el normal funcionamiento del agua y de servicios cloacales en toda la provincia, con un servicio de excelente calidad. Al igual que las otras áreas sensibles del Estado, que prestamos a partir de nuestras empresas, como puede ser el Tren Patagónico, con una regularidad importante, u otras empresas del Estado provincial. ¿Qué va a pasar con la DERSA? ¿Qué va a pasar con este agente financiero, esta atórroga, en la provincia de Río Negro, para decir al vecino, no a la vecina que lo está... La DERSA vamos a evaluar si lo que ha solicitado como aumento de tarifas lo merece, está bien fundamentado y esto va a significar después que pueda seguir prestando el servicio. Y en el caso del banco, lo que hay es un llamado a licitación. Se está publicando en todos los diarios el llamado a licitación y a partir del mes de, estimamos que abril, podremos estar en condiciones de decir cuál va a ser el nuevo banco que va a, por 10 años, más 5 años, llevar adelante el manejo y la administración de las cuentas de la provincia. Este nuevo banco, esta nueva licitación, tiene que tener en cuenta que suma sucursales, sucursales donde no las había, como el caso de Campo Grande, como el caso de Beltrán, como el caso... Fernández Oro. ¿Fernández Oro? De Fernández Oro, o de otras localidades. Por lo tanto, va a jerarquizar el agente financiero y los cajeros en todas las poblaciones de mayor de 2.000 habitantes. Así que, también ha sido una de las leyes más interesantes del año. Hablamos siempre de producción y lo primero que cae es la fruticultura. Pero en el caso de la provincia de Río Negro, también hay otras producciones que motivan la parte marítima, la producción ganadera. ¿Cómo analiza usted lo que ha pasado en este año, por favor? Bueno, ¿qué ganadería? Hemos llegado a las 600.000 cabezas de ganado bovino con muy buenos precios. Hemos llegado ya a tener ciertas 120 fill-lot, con lo cual el engorde a encierro es mucho más alto que el que era hace 10 años atrás. Con lo cual, la ganadería de Río Nerino hoy es protagonista. En el caso de cerdos, tenemos más de 6.000 madres en toda la provincia, lo cual esto habla claramente de la importancia que tiene el cerdo y el faenamiento para los río Negrinos. En el caso de la agricultura, cada día son más las hectáreas que hay de alfalfas y de pasturas en todo el territorio provincial, con un muy buen desempeño de la horticultura también, en lo que es tomates, en lo que es todo tipo de verduras. Relacionado al turismo, a pesar de lo que está más barato, el turismo extranjero, Bariloche no ha bajado su nivel de reserva, el Bolsón tampoco, y estamos avisonando una temporada en las grutas importante y fundamentalmente también asistiendo a la recuperación y la consolidación de la pesca. De la pesca después de una crisis fuerte que tuvimos, esencialmente lo que es langostinos, realmente están trabajando con muy buenos rindes nuestros barcos, así que esperamos también que ahora con la habilitación de la dársena de Punta Colorada en Sierra Grande, ya tener el puerto de San Antonio más la dársena de Sierra Grande nos va a permitir tener una cantidad de barcos pescando y esto genera fuertemente, genera mucho puesto de trabajo. ¿Se viene para el frutícola, no? El plan frutícola vamos a intentar la semana que viene ya que lo firmen los gremios, que lo firmen las instituciones técnicas, que lo firmen también los pequeños y medianos empresarios para ver si en la segunda quincena se los podemos llevar al presidente. ¿Qué propuestas o qué proyectos tiene para los primeros meses de este año que comienza, que es el 2017? Bueno, fundamentalmente ayudar a la justicia en la reforma del Código Procesal Penal. Creemos que la reforma del Código Procesal Penal significa el esclarecimiento más rápido de los hechos delictivos y la condena de los delincuentes, que es un tema que pide agredito en nuestra sociedad y que nosotros compartimos. Por otro lado, la reforma de la escuela rionegrina, la escuela media rionegrina como objetivo central y hacer todos los aprontes necesarios para que en el transcurso de los primeros 90 días podamos normalizar el funcionamiento de pagos del Estado Provincial para no tener tantas zozobras y tantas dificultades. Podríamos decir que en los primeros tres meses del año estos son los efectos. ¿En cultura le fue bien a la provincia? ¿En deporte? En deporte muy bien. Hemos sido la provincia más ganadora del país. Ganamos los Juegos Argentinos de invierno con nuestros deportistas de nieve en Caballero Copagüe. Ganamos los Juegos de la Araucanía, todo Chile y Argentina y lo hemos triunfado. Ganamos los Juegos de Pade, todos los Juegos de la Patagonia lo hemos triunfado. Salimos cuarto a nivel nacional entre 23 provincias de los Juegos Argentinos de playa. Hemos tenido dos medallas en los Juegos Paralímpicos. Es una de las provincias con mayor resultado deportivo que hemos tenido. Y en cuanto a la cultura, consolidando la identidad de cada uno de los rincones de la provincia a través del proyecto cultural. Conforme, entonces. Sí, estamos, creo que bien en ese aspecto. Fundamentalmente un gran protagonismo de todos los municipios, con municipios que trabajan coordinadamente con el Estado Provincial y codo a codo con el Estado Provincial. y un fuerte protagonismo de todas las instituciones. Es decir, hoy Río Negro tiene la fortaleza que tiene porque hay cientos de dirigentes y de instituciones que todos los días dan lo mejor de sí para que Río Negro cuando se levanta tenga todo el ímpetu y toda la fuerza y cuando nos acostamos hayamos ganado un día o no hayamos perdido un día. Con Nación termina el año común. ¿Cómo comienza? Bien, bien. Podemos decir que ha sido un año positivo, hemos tenido una agenda común de temas. Esa agenda común de temas si bien en algún momento como el tema del gas o como el tema de ganancias hemos tenido algún tipo de diferencia, lo que sí está claro es que han sido muchos más los consensos que las divergencias que hemos tenido con el gobierno nacional. Lo último se lo dejo a usted para que salude a la gente en estas horas que faltan para este año viejo que se va y año nuevo que viene que es el 2017. Sí, fundamentalmente desearles a todos los rionegrinos un gran feliz un feliz 2017 que este 2017 sea un año de paz sea un año de bienaventura familiar sea un año de mucho trabajo y sea un año de mucho empleo ¿no? Pero fundamentalmente que este 2017 una más a los rionegrinos que nos sentamos orgullosos de ser rionegrinos que defendamos a nuestra provincia como propia no como ajena como propia y esta provincia que ha dejado de ser la provincia que portaba mal la noticia para ser una provincia que todos los días le da satisfacción no solo a los rionegrinos sino al país así que a nuestros 700.000 rionegrinos y rionegrinos gracias por el acompañamiento disculpa por las cosas que hemos hecho mal pero fundamentalmente que trabajemos juntos niños mujeres hombres abuelos jóvenes ¿para qué? para tener el mejor rionegrino posible feliz 2017 para todos